Hola amigos, hoy os voy a enseñar a cómo colaborar en casa doblando calcetines. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es coger dos que sean iguales, una pareja, y ponerlos por el mismo sitio, es decir, por la cara visible. Se diferencian porque por dentro tienen más hilitos. Una vez que los tenemos juntos, lo que tenemos que hacer es coger uno de ellos y meterlo por dentro del otro, para que nos quede así. Sencillo, ¿verdad? ¡Hasta luego!